Seré tu escudo protector, imán, que no querrás soltar mitad de un viaje sin final Serás el sueño que alcance mi fe, es ganas de volver a mi red antes de caer Seré tu destino Hola Miss Melissa, estoy muy contenta de que te enseñes, eres mi profesora este año, estoy muy contenta de que te enseñes ¡Mua! Miss Melissa Invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino, tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar, la aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcance la luz que guiará mi piel, serás mis ganas de crecer Y pondré la meta donde estés, tú y yo el tesoro que encontré, verás que ya no hay nada que temer Si hay un destino, será contigo No habrá nada que pueda frenar, no habrá nada que pueda frenar, la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino, tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar, la aventura de quererte aún más Ir otra vez, y vuelvo a tener, el mundo a mis pies, soy gigante con tocar tu piel Seen que murre, medirás y ser, que allá donde estés, recordaré Mírame, mírere de quien nos puede vencer ¡No! 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 ¡Oh! 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 Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sangre Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible Deja que yo sea el mareado de ese miedo Si en el camino tú estás conmigo Feliz verano Melissa, gracias por haber sido tan buena profesora Y haberme enseñado tantas cosas, gracias Solo quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla, no hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer Al caer el sol vuelvo a imaginar que hay algún lugar donde debo huir Yo la línea entre el cielo y el mar, enfrente ¿Quién sabrá si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte Me llevará Si me voy un mundo nuevo descubriré Ya sé que aquí todos en la isla Piensan que son muy felices Todos se dejan llevar Sé que todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto Todos tienen su lugar Puedo liderar con fuerza y pasión Lo puedo intentar Seguiré mi rol Pero esa voz Tanta otra canción ¿Qué me pasa a mí? Hoy la línea entre el cielo y el mar Me ciega Y quién sabrá Si hay más allá Y parece llamarme desde allí con gran fuerza A aquel lugar Que hay detrás del sol Allí quiero ir y yo La línea entre el cielo y el mar Me llamar Y quién sabrá A dónde irá Y si el viento que sopla de cola me lleva Sabré al fin yo Gracias Marisa Gracias Marisa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Melissa para enseñarme a todo! ¡Adeu! ¡Buenas vacanzas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!